Hola, buenas noches, bienvenidos a 24 horas central. Los pronósticos, se prevé que seguirá cayendo a agua en Punta Arenas a lo largo de la noche. En un solo día, llovió el equivalente a un tercio de lo que cae en un año. Ya lo va a ver, las imágenes son impactantes. El centro de la ciudad amaneció bajo el agua por el desborde del río, las minas, los daños son millonarios. Cientos de personas debieron ser evacuadas y la falta de previsión. También tuvo repercusiones. Bueno, la autoridad decretó alerta roja y en lo inmediato se prevé que siga cayendo agua durante la noche, como decíamos. Y también mañana. Los detalles, todos ellos en el informe de Eduardo Meza. La fuerza del agua pudo más. El río de las minas generaba estragos y el puente José Menéndez en calle Magallanes se desbordaba. Era el resultado de dos días de incesante lluvia en Punta Arenas. El agua avanzaba por las calles, el río se salía de su cauce y comenzaban las evacuaciones. María se negaba a abandonar su casa. El peligro inminente la hizo cambiar de opinión. Todos nos asustamos, yo siempre estaba serena, no me aguantaba el llanto, pero mi novia estaba llorando, estaba asustada. Yo con estas gotas estaba metida hasta aquí en la contra de la pieza. Estoy llorando con el puro arroba, dormíndome. Turistas y cientos de personas tenían un abrupto despertar. Tres calles del casco antiguo quedaban bajo el agua. ¿Dónde estaban? En un hostel ahí abajo. ¿Tuvieron que escapar de allí? Sí, los bomberos nos llevaron aquí y nos dejaron aquí. ¿Muchas pérdidas en su casa? Yo creo que pérdida total. Todo lo que es electrónico, living, todo. La parte baja de algunos hoteles inundaba oficinas y comercio. La lluvia continuó durante toda la madrugada. Pasaban las horas y la luz del día dejaba en evidencia los daños. Veinte cuadras a la redonda de la plaza bajo el agua. El borde costero y a lo menos 800 inmuebles afectados. En el sector de Playa Norte, las familias sufrieron los estragos del desborde del río. Las cámaras rebalzaron y se inundó primero la casa de la vecina y ahí empezó a adornarse el patio. Y después entró el agua por la parte posterior. Acá deberían haber hecho sistemas de drenaje. Los señores ingenieros se les fueron los drenajes. Durante la mañana de este lunes, las autoridades decretaron alerta roja para la provincia de Magallanes. El director nacional de la ONEMI le solicitó la renuncia a la encargada regional de la oficina, Erika Cárdenas, por subestimar la emergencia. Desde un principio descartó que el río se desbordara. Teníamos información también del Ministerio de Obras Públicas que nos daba cuenta de que no había ninguna expectativa de desborde, pero la sorpresa fue mayúscula cuando terminó la reunión y concurrimos al sector de los sucesos que comenzaron, se iniciaron en el puente de calle Magallanes. Las clases se suspendieron por lo menos hasta este martes. Cinco establecimientos están anegados. Tres escuelas fueron habilitadas como albergues. La violencia fue realmente grande en muy poco tiempo. Así que, bueno, uno quizás temprano puede haber dicho oiga, el río se va a desbordar porque llueve mucho, apreciación. Pero lo que hay que ver es la información técnica de cuándo parte realmente el momento crítico y cuánto tiempo de reacción había para eso. Y creo que fue muy corto. Un joven de 21 años está en coma inducido en el hospital clínico. El joven cayó al torrente mientras sacaba pertenencias desde su local. Panorama de inundación que también se dio en mayo de 1990. Ahí, el mismo río de las minas, que cruza Punta Arenas desde la parte alta hasta la costa, dejó dividida la ciudad en algunos tramos. Ahora, la historia se repitió. Acá, por lo que tú ves, está lleno de agua el patio. Mi tía de a poquito ya le está entrando el agua. Pero en el sector ahí abajo, donde vive más familia nosotros, ahí sí que está con agua. Ahí tú levantamos las cosas por arriba, ¿no? Un poco. Pero ya la casa está medio de agua dentro. Yo perdí toda la fórmula, ¿no? ¿Cuánta agua entró más o menos? Unos 20, 30 centímetros, más o menos. Hasta la mañana de este lunes, más de 120 milímetros de agua habían caído en Punta Arenas. Esto es un cuarto de lo que cae durante todo un año. Ahora los damnificados y las autoridades esperan que el tiempo de una tregua para realizar los trabajos que permitan evacuar las aguas desde el centro de esta inundada ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!